Hasta el Colegio Pumahue de Temuco llegó el Ministro de Medio Ambiente para conocer el proyecto de reciclaje y ver mi compostaje Atrapa tus Residuos, el que es desarrollado por alumnos, quienes gracias a este proyecto han logrado incorporar en sus hábitos diarios la reutilización, valorando además la importancia de estas técnicas. Fue en este marco en donde el Ministro se refirió a la polémica planta de residuos sólidos que pretende instalar Temuco en la comuna de Lautaro. Y es que será este viernes cuando el Servicio de Evaluación Ambiental deba pronunciarse respecto a si rechaza o aprueba el proyecto, que cuenta con una fuerte oposición de agrupaciones de Lautaro y ambientalistas. Es el sistema con sus servicios, con las competencias, las que tendrán que pronunciarse para evaluar este proyecto y si es que existe toda la información disponible para evaluar en el marco el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, este proyecto de cogeneración que por lo demás sería el primer proyecto que funcione en nuestro país con esta tecnología. La fuerte oposición al proyecto radica por un lado en su ubicación, pues se emplazaría el Lautaro por lo que sus habitantes rechazan recibir la basura de Temuco. Por otra parte, agrupaciones ambientalistas insisten en la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental, pues existen antecedentes de que estas plantas incineradoras incineradoras emiten componentes como dioxinas, furanos y metales pesados que afectarían gravemente la salud de las personas. En España, por ejemplo, en la comunidad de Rivas, Bacia Madrid, hay 36 casos de cáncer que la gente atribuye a la planta incineradora de residuos. Entonces estamos hablando de un proyecto sumamente peligroso que debe tener un proceso de evaluación ambiental profundo y acabado. Bueno, eso es lo que evalúa el sistema de evaluación de impacto ambiental. Uno de los aspectos y de las variables más importantes a considerar son las emisiones atmosféricas, tanto en cantidad como en calidad, y que no le quepa duda, si un proyecto de estas características no cumple la normativa ambiental, no se hace cargo de su impacto, son proyectos que el sistema debe rechazar. La Red de Acción Ambiental ha presentado alternativas a la Municipalidad de Temuco para manejar la basura. Una de ellas, el plan denominado Basura Cero, que sería más conveniente en costo y también más amigable con el medio ambiente. Radican en un primer paso en la educación hacia la población, a separar los residuos en su origen, para que esto después, junto, mancomunados con organizaciones de recicladores, empresas recicladoras, destinen estos recursos para ser reciclados y no para ser quemados. Tanto el alcalde de Lautaro como la Red de Acción Ambiental solicitaron al CEA exigir a la empresa un estudio de impacto acabado. Es este servicio el que tiene la última palabra, escenario complejo para Temuco que corre contra el tiempo, pues deben cerrar en diciembre de manera definitiva el relleno sanitario de Boyeco, momento en que deben, además, contar con otra alternativa.